¡Hola a todo el mundo, gente! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Brutes.io! Estamos aquí de nuevo, hoy vamos a jugar con nuestro superhéroe, madre mía, vaya skin, que chula, yo la quiero, por favor. ¡El superhéroe de oro, qué guay! Quiero desbloquear esto, pero bueno, algún día, algún día a lo mejor me la regalan o algo. Vamos a entrar con nuestro superhéroe, vamos a repartir puñetazos, estamos aquí en el mapita, en el mapa del cementerio nuevo. Luego vamos a entrar al otro mapa, vamos a jugar un ratito en cada uno a ver si somos capaces de reventar a que la gente tome a este tío. ¡Este tío es el primero que cae ante mis pies, maldito! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere esta bomba! ¡Uy, mira, este es el rey! ¡Pero cómo el rey es tan pequeño, maldita sea! ¡Suelta la bomba, cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía, y esta gallina tan grande, de dónde sale! ¡Oh, oh, se ha muerto! ¡La bomba de antes! ¡La bomba de antes! ¡Madre mía, vaya jugadón! ¡Vaya jugadón, gente! Lo he hecho totalmente intencionado, por supuesto, eso lo comprenderéis. Mira que hay un tío en uno de vida, le voy a... ¡Toma, en la nuca! ¡Dios! ¡Y subo otra vez de nivel! ¡Y me cargo al pajarito de este, maldito pajarito! ¡Eh, tú, déjame, grandullón! ¡Déjame que estoy pillando aquí puntos! ¡Madre mía, vaya pájaro más gordo que ha salido aquí! ¡Muere pájaro! ¡Muere pájaro! ¡Dame, dame, dame puntitos! ¡Ay, ay, ay, qué ricos, qué ricos! ¡Eh, tú, deja a mi compañero! ¡Ay, no, 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 no! ¡Era broma, era broma! ¡Aquí el superhéroe! ¡El superhéroe va con su puño hacia delante! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Madre mía, vaya polluelos más gordos que hay por aquí! Esto me da a mí un montonazo de puntos, increíble. ¡Venga, puntitos para mí! ¡Dios! ¡Madre mía, que ya voy el número 8 y no llevo jugando ni un segundo! A ver, vamos a quedarnos aquí. ¡Soy un jarrón! ¡Soy un jarroncito! ¡Soy un jarroncito! ¡Ay, voy a por este tío! ¡Ah, toma! ¡Madre mía, me cargo al grande! ¡Y me cargo al grande! ¡Espectacular, espectacular! ¡Subo de nivel otra vez! ¡Subo de nivel otra vez y nos vamos corriendo! ¡Oh, madre mía, estoy on fire! ¡Si es que el superhéroe es la leche! ¡Toma, puñetazo a este tío! ¡Venga, tomar por saco! ¡Muere, maldito, y me lo carga! ¡Dios! ¡Estoy absoluta y totalmente on fire con el superhéroe! ¡Vamos a cargarnos a este! ¡Vamos a cargarnoslo! ¡Toma! ¡Otra vez al suelo! ¡Otra vez al suelo! ¡Y me lo cargo! ¡No, no, 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 no! ¡Se ha quedado uno de vida! ¡No, se había quedado uno de vida! ¡Subo otra vez de nivel! ¡Pero bueno, esto qué es! ¡Esto qué es, maldita sea! ¡Y ahora pillo los puños! ¡Pillo los puños! ¡Pégale a este! ¡Pégale, pégale! ¡Me lo cargo, me lo cargo! ¡Me cargo al gigante! ¡Me lo cargo y me lo cargue! ¡Dios! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo la que estoy liando aquí hoy! ¡Madre mía, esto es súper épico, gente! Por favor, 800.000 millones de likes ¡Los quiero ya! ¡Los quiero ya todo aparte, enano! ¡Maldita sea! ¡Que no llevamos ni cinco minutos! ¡Y ya voy! ¡El número cinco! ¡Toma tú! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, maldito? ¡Ven aquí! ¡Ay, bueno! ¡Se me va, se me va! ¡Pues me cargo al polluelo este! ¡El superhéroe! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios! ¡Me ha desmayado! ¡Cómo es posible! ¡Me ha tirado un cohete en la cara! ¡Me ha tirado un cohete en la cara! ¡Maldito Frankenstein! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a exterminar! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, desgraciado! ¡Ven aquí! ¡Cuidado, que me tira otra vez! ¡Me tira otro cohete! ¡Oh! ¡Ahora estás encerrado! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, enano? ¡Toma, me lo cargué! ¡Dios! ¡Y subo otra vez de nivel! ¡Esto es absolutamente increíble! ¡Oye, vosotros, enanos! ¡Dejad de pegarme! ¡Dejad de pegarme al suelo los dos! ¡Y de un puñetazo! ¡Caen dos pájaros! Como eran dos pájaros de un tiro, ¿no? ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Si es que el superhéroe es la leche! ¡Mira cómo va con su puño en alto! ¡Y aquí hay un montón de tíos que me voy a cargar ahora! ¡Tomos de un puñetazo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y tú, enano, ¿qué haces pegándome? ¡Que me desmaya! ¡Que me desmaya! ¡Muere! ¡Muere, maldito! ¡Y subo otra vez de nivel! ¡Voy el número 3 del mapa! ¡Madre mía! ¡Venga, venga! ¡Más, más gente! ¡Ahora ya soy un supergigante! ¡El que se ponga delante mío va a sucumbir! ¡Va a caer ante el poder del héroe más poderoso de Brutus! ¡Punto yo, maldita sea! ¡Ahí estaba el rey! ¡Ahí estaba el rey! ¡Voy a destruir al rey! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Hay una gallina gigante! ¡Hay una gallina gigante! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡No soy lo suficientemente poderoso como para vencer a esa gallina! ¡Me da miedo! ¡Me da miedo! ¡Corre, héroe! ¡Con tu puño en alto! ¡Huye de esa gallina de 40 metros! ¡Es como si Godzilla con plumas saliera y nos intentara comer! ¡Maldita sea, cuidado! ¡Aparta, polluelo! ¡Aparta! ¡Madre mía, que viene! ¡Que viene a intentar matarme! ¡Corre, corre, corre! ¡Huye de la gallina! ¡Huye de la gallina! ¡Asesina, por favor! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¿Dónde va la gallina? ¿Dónde va la gallina? ¡La gallina viene por mí! ¡La gallina viene por mí! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me coge! ¡Que me pilla! ¡Que me mata! ¡Madre mía, me ha dado dos puñetazos y me ha dejado tiritando! ¡Corre, superhéroe! ¡Corre con tu puño y tu velocidad! ¡Vámonos! ¡Que le den a esa estúpida gallina! ¡Voy a matar a este polluelo para curarme un poco! ¡Voy a... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Y un rey por un lado y la gallina por otro! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, gallina, mátalo él! ¡No, gallina! ¡Gallina! ¡A él a mí, no, gallina! ¡No, no, no! ¡Y ahora se carga al otro! ¡Madre mía, esa gallina es destructora! ¡Ay, ay, maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Ahora vuelvo a ser un superhéroe enano! ¡No! ¡Con lo que había hecho! ¡Ay, ay! ¡Me han matado! ¡No, estúpida gallina gigante! ¡Gallina, te mataré! ¡Acabaré contigo, estúpida! ¡Toma, puñetazo en el culo de la gallina! ¡Vamos! ¡Hay que matarla! ¡Hay que matar a la gallina! ¡Venga! ¡Si es que no la toco! ¡No la toco! ¡Es que es gigantesca! ¡Es que es gigantesca! ¡Está matando ahí al rey! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ay, Dios! ¡Si sube de nivel! ¡Ahora se va a hacer más grande aún! ¡Yo no le estoy pegando en el culo! ¡Pero esto no sirve de nada! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Puede pasar? ¿Por qué puede pasar ahí? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Se vuelve más poderosa! ¿O qué? ¡Ay, Dios! ¡Estúpida gallina! ¡Qué miedo da! ¡Ay! ¡Me han matado! ¡Eh! ¡Que la han desmayado! ¡Han desmayado a la gallina gigante! ¡Cómo! ¡Otro superhéroe! ¡Ha venido otro superhéroe a vengar mi muerte! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Voy para allá. Voy para allá a toda velocidad. Allí se está montando la de Dios. Allí se está montando una muy gorda. Todos los grandes se están pegando. ¡Oh! Mira, mira, ahí están los reyes. Allí hay un superhéroe. ¡Yo voy a pillar el cohetecito! ¡No! ¡Me lo han quitado! ¡Maldita sea! A ver dónde va este con el cohete. ¡Oh! Se va por aquí. Y se ha chocado. Bueno, pues me llevo yo. Me llevo yo los puntitos estos. Y ya está. Dios. A ver. ¡Me transformo! ¡Me transformo! Soy una piedra con forma de pene. ¡Ay, qué asco! ¡Aquí está el rey este! ¡La piedra con forma de pene te matará! A ver, espera. Espera un momento, maldito rey. Espera un momento. ¡Oh! ¡Toma! ¡Puñetazo! ¡Madre mía! Le he recargado un poco la barrita, ¿eh? ¡Venga, venga! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! Vaya montón de puntos tirados al suelo. ¡Qué desperdicio! ¡Qué gasto! ¡Madre mía! ¡Qué dolor de alma cuando veo ese caerse por el precipicio! ¡En serio! ¡Vamos! ¡Trifulca! ¡Trifulca, trifulca! ¡Me los cargo a todos! ¡Me los cargo a todos! ¡No! Este tío me mata. Este tío me mata. Menos mal, menos mal. ¡Madre mía! ¡Este polluelo, qué gordo! ¡Polluelo obeso! ¡Muere, muere! ¡Ay! ¡Vaya explosión que ha metido! ¡Me ha desmayado! ¡Ese maldito polluelo era tan gordo que ha explotado y me ha desmayado! ¡Qué cosa más rara! ¡Madre mía! Aquí tengo el compañero superhéroe que antes me ha intentado vengar. ¡Toma, puñetazo! ¡Ay, no, no, no! ¡Era broma! ¡Era broma, compañero! ¡Ay, Dios! ¡Aquí está el rey! ¡Aquí está el rey pegado de todo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Jajaja! Me ha tirado con el cohete y me ha matado. Bueno, ¿sabéis qué? El superhéroe ya ha hecho su trabajo. Nos hemos convertido en un bicho muy grande, pero no podíamos. No podíamos contra esa gallina de 40 metros. ¡Jajaja! Esta vez vamos a elegir al ninja destructor de color rojo y color del fuego, maldita sea. Y vamos a cambiar de nivel. Vamos a ir a este de la nieve y vamos a ver si ahí no hay gallinas de 40 metros. ¡Venga! ¡Aquí llega el ninja rojo! ¡Vamos! A ver, a ver, ¿quién hay por aquí? ¿Quién hay por aquí? ¡Maldita sea! ¿En serio estoy yo solo? ¿En serio estoy yo solo, maldita sea? ¿No me lo puedo creer? ¡Weeey! ¡El parque entero! ¡Ah, no! ¡El parque entero es para mí! Y aún así me muero, maldita sea. ¡Ay, me he muerto! Lo siento, el ninja. ¡Oh, no! Que estoy solo, digo. Y ese bicharraco ahí, Santa Claus. ¡No, no, no, no! Aquí está la gente. Aquí está la gente. ¡Vamos, apuñetado! ¡Venga! ¡Maldito, ven aquí! ¡Sucumbirás al poder del ninja destructor! ¡Sucumbirás al poder! ¡Ay, que me mata! ¡Ay, que me mata! ¡No, no, no, no! ¡Era broma, era broma! ¡Ven aquí! ¡Maldita sea! Y ahora me voy corriendo. ¡Uh! ¡Como Naruto! ¡Como Naruto! ¡Ay, que me resbalo! ¡Ay, ay, ay! No sé dónde voy. No sé dónde voy, pero voy como Naruto. ¡Nya! ¡Vamos, Naruto! Mira aquí un superhéroe. ¿Quién podrá más? ¿El ninja? ¿O el superhéroe? Pues, obviamente. ¡El ninja con su cohete! ¡Toma! ¡Maldita sea! ¡Me he suicidado! ¡Me he suicidado! Pero había quedado muy épico. ¡Oh! ¡El ninja vuelve! ¡El ninja vuelve a pillar un cohete! ¡El ninja! ¡Espera! ¡Actívalo! 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 ¡Ya! ¡Toma! ¡Toma! ¡Por saco! Me he desmayado. Me he desmayado un poco. No pasa nada. Pero le he dado con el cohete. Ese era mi único objetivo. ¡Vamos! ¡Naruto ninja! ¡Venga! Entre el ninja y el superhéroe vamos a hacer cosas épicas. ¡Vamos a hacer cosas épicas! ¡Maldita sea! ¡Me cargo un polluelo aquí! ¡Venga! ¿Dónde está el rey? ¡Que me lo voy a cargar! ¡Toma, polluelo! ¡Toma! ¡Dame de comer! ¡Toma! ¡Que no se muere! ¡Que no se muere el bicho este! ¡El estúpido polluelo! ¡Sumo de nivel! ¡Madre mía! ¡Aprende un nuevo jutsu! ¡Un ninjutsu! O como se decía eso. ¡Naruto! ¡Ay, Dios! ¡Y soy un iglú! ¡Parezco un cañón o algo que va a disparar! ¡Venga! ¿Dónde están los enemigos? ¿Dónde están los enemigos? ¡Soy un maldito cañón iglú! ¡Aquí hay un superhéroe! ¡Toma! ¡Al suelo! ¡Aparece el ninja transformado! Y, y... Bueno, no me lo cargo. Maldita sea. Ahora sí. Ahora sí. ¡Toma, puñetazo! ¡Toma, puñetazo del ninja! ¡Y fuera! ¡Madre mía! Si es que el ninja... El ninja es... Es destructivo. El superhéroe lo era. Pero el ninja también. ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí está el Santa Claus gigante! ¡Cuidado! ¡Cuidado, ninja! ¡Escabullete entre las hombres! ¡Dios mío! ¿Y cómo me cargo yo a ese bicho? ¿Cómo me cargo yo a ese bicho? ¡Ay, Dios! ¡Qué miedo me da! ¡Qué miedo me da! ¡Corre! ¡Corre, ninja! ¡Pégale a ese! ¡Ay, Dios! Tengo miedo de Santa. Tengo miedo de Santa. ¡Míralo cómo vienen! ¡Míralo! Está ahí pegando. ¡Es Santa Claus! ¡Como estamos en su casa! ¡Madre mía! ¡Coge los puntitos y huye como un loco ninja! ¡Estamos en su casa! ¡Y somos unos microbios! Y estoy en plan... ¿Qué hacéis en mi territorio, malditos? ¡Fuera de aquí! ¡Estúpido Santa Claus! ¡Qué miedo da! ¡Qué miedo da cuando se pone de mala leche! ¡Mira, mira! Aquí hay un tío en uno de vida. ¡Toma, muerto! ¡Vamos! Y es que el ninja es el mejor. El ninja es el mejor. Aquí hay una gallina. Una gallina. ¡Venga, venganza! ¡Venganza por la gallina de antes de 20 metros que me ha matado y me la cargo! ¡Sí, señor! ¡Y me pongo número 3! El ninja es el número 3 de este mapita, maldita sea. ¡Venga, polluelo! ¡Muere, muere, muere! ¡Me cargo al polluelo! ¡Perfecto! ¡Me cargo al polluelo! ¡El ninja se transforma! ¿En qué se va a transformar? ¡En una casita de Navidad! ¡Se cae! ¡Toma, me cargo a este tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía, vaya paliza! ¡Vaya paliza! ¡Me cargo al polluelo! ¡Me cargo al tío este! ¡Eh! ¡Subo de nivel! ¡El ninja vuelve a transformarse! ¡Se carga otro! ¡Madre mía, vaya espectáculo! ¡Vaya espectáculo estamos haciendo hoy gente entre ninjas y superhéroes! ¡Mira, ahí hay otro ninja! ¡Ahí hay otro ninja! ¡Pero me está intentando matar! ¡Los ninjas! ¡Los niñas! ¡Me está saliendo todo el rato la palabra niña! ¡Pero no! ¡Son ninjas! ¡Por favor, Toti! ¡Aprende a hablar! Es que si dices ninja, muy rápido, ninja, 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 ninja ¡Y sale niña! ¡Toma, otro polluelo que cae! ¡Y este tío es el rey! ¡Qué narice! ¡Pero el rey no era Santa Claus! ¡Maldito rey, muérete! ¡El ninja podrá vencer a este rey! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Lucha! ¡Lucha contra el ninja! ¡Hay que decirlo lento para decirlo bien! ¡Venga, venga! ¡Por él, a por él, a por él! ¡Vamos, vamos! ¡No vas a huir de mí! ¡No vas a huir de mí! ¡Toma! ¡Puñetazo, puñetazo al rey! ¡Vamos, ninja! ¡Tú eres capaz de derrotar al rey! ¡Toma! ¡Madre mía, vaya puñetazo de metido en toda la cara! ¡Vamos, a por él, a por él, a por él! ¡Mátalo, mátalo, ninja! ¡No me lo cargo! ¡Me lo cargo! ¡Me lo cargo al ninja matado al rey! ¡Maldita sea! ¡El ninja se convierte en el número uno del servidor! ¡Con cien mil puntazos! ¡Madre mía, gente! ¡Por favor, si esto no se merece un montón de la... ¡Yo no sé! ¡Yo no sé qué tengo que hacer! ¡Mira con mi logotipo ahí en la espalda! ¡Cómo mola! ¡Representando nuestro canal! ¡Representándonos a todos nosotros! ¡El ninja es el mejor! ¡Y mira, mira! ¡Mira qué swag! ¡Mira qué swag como se resbala! ¡Wow! ¡Y se bala! ¡Qué arte, por Dios! ¡Qué arte! ¡El super ninja! ¡Vamos a hacer una última transformación! ¡Somos el rey! ¡Nos transformamos en corona! ¡Es una corona con una corona encima! ¡Aquí aparece un superhéroe! ¡Ya! ¡Toma! ¡Y me los cargo a los dos! ¡La transformación letal! ¡Toma! ¡Me cargo a ese! ¡Ven aquí, superhéroe! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Sugumbirás ante el ninja! ¡Antes! ¡Se prefiere tirarse! ¡Se prefiere tirarse! ¡Maldita sea! ¡Pues me voy detrás de ti! ¡No! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Serás capaz de vencer al ninja! ¡A que me caigo! ¡A que me caigo! Bueno, bueno. En vez de perseguirlo, prefiero... ¡Uh! ¡Disfrutar del tobogán feliz! ¡Yuuh! ¡Ay, maldita sea! ¡Qué risa! ¡Qué bien me lo paso en este jueguito! ¡Mira un pollo y lo toma! ¡Pollo y lo tomas con saco! ¡Si es que nadie! ¡Nadie puede sucumbir ante el poder del rey ninja! ¡Mira que hay una cajita! ¡Toma! ¡Cárgate la cajita! ¡Ay, Dios! ¡Que casi me matan! ¡No! ¡La gallina! ¡Otra gallina! ¡No! ¡Otra gallina! ¡No! ¡Mira! ¡Me tienen hoy las gallinas hasta... ¡Hasta la coronilla! ¡Estúpida gallina! ¡Me vengaré! ¡Me vengaré! ¡Antes has matado a un superhéroe! ¡Toma! ¡Ay, Dios! ¡Nos hemos matado mutuamente! ¡Nos hemos matado mutuamente! ¡Estúpida gallina! ¡Te mataré! ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Las gallinas son peligrosas ¡No puedo contra las gallinas! ¡Estúpida! ¡Toma! ¡Te mataré! ¡Me acabo con ellas! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una maldita gallina me haya matado? ¡Me ha matado dos veces una gallina gigante! ¡Es que no me lo creo! ¡Es que no me lo creo! Pero las malditas gallinas que tienen Tienen más superpoderes que un héroe Que un ninja, maldita sea Para el próximo Voy a ser una gallina ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, gente! Bueno, bueno Por lo menos nos queda nuestro ninja Naruto Mira, mira cómo se resbala Mira qué swag tiene ¡Wow! Por un lado ¡Wow! Para otro ¡Wow! Para arriba ¡Wow! Para abajo Bueno, pues aquí vamos a dejar el vídeo de hoy Hemos sido el maldito amo con el superhéroe Hemos sido el maldito amo con el superhéroe Con el ninja Y bueno, a los dos se los ha cargado una gallina gigante Yo, yo, yo no sé la suerte que tengo Pero, pero así es ¡Ja, ja, ja! Nada más Como siempre os digo, gente Si os habéis divertido Y si queréis más Brutes punto Y yo que Bueno, yo me lo paso pipa Pues dejad un montonazo de likes para más Compartid el vídeo que me ayuda muchísimo ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Me empa! ¡No! La gallina otra vez ¡No! ¡Mirad qué mono! ¡Mirad qué mono! ¡Es una cabeza de muñeco de nieve! ¡No! ¡Déjame en paz, estúpida gallina! ¡Deja en paz al muñequito de nieve! ¡Te mataré! ¡Acabaré contigo! ¡No! 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 ¡El muñeco de nieve! ¡No! Esta gallina es un ser enviado por el mismísimo Satanás o algo ¡Ja, ja, ja! Estúpidas gallinas, en serio ¡Cómo las odio! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta el siguiente vídeo, gente! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.